Si durante estos días usted tiene que viajar desde la zona sur por el Cerro de la Muerte hasta San José, debe armarse de paciencia. Las mejoras en la capa asfáltica y el hundimiento puede hacer que su viaje tarde entre una hora y hora y treinta más. Veamos cómo está la situación. La empresa Quebradores del Sur realiza un recarpeteo en las siguientes zonas. Primero lo detendrán en la S de Pérez Celedón, donde realizan mejoras al pavimento. Luego, faltando un kilómetro para llegar a Páiner, colocan unas alcantarillas. Por último, un kilómetro después del mirador en general, también se mejora la capa asfáltica. En estas tres zonas los usuarios deben esperar en promedio 15 minutos y claro, a esto se suma el desvío que también deben tomar los conductores por la situación del hundimiento en el kilómetro 37 de la Ruta 2. Las dos empresas de buses principales que brindan el servicio a San José están trabajando de manera normal. Sin embargo, la preocupación de los usuarios es latente. Sí, claro, claro. Perjudica mucho y muy peligroso desviarse por el lado de la sierra a Acerí. Demasiado peligroso. Por cierto, hoy salí en la madrugada hacia acá y el chofer se perdió y fue a dar hasta Higuito Desamparados. Tuve que encaminarlo hasta salir a la sierra porque no conocía. ¿Me entiende? Y está bastante perjudicado y peligroso el problema de ese hundimiento ahí y va para largo. Todo eso, ¿eh? Todo eso evalúa en las cuestiones de, ¿eh? Ahora vea el problema ahora con esto. Hachazo por aquí, hachazo por allá. Todo eso es un hachazo. ¿eh? Definitivamente no es, no, 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 si no, si no, bueno, pues sí que el gobierno hace mucho, pues no hace nada. Ese es el problema más grave, ¿eh? Y definitivamente eso es lo que le vendrían de meter mano, mano dura de eso porque hay otros caminos aledaños que los pueden trabajar y esta es la hora que yo creo que ni maquinaria han metido. Ya es muy largo, muy cansado, pero ya es todo bien, por dicho. No, no, bonito. Ya lo hemos hecho varias veces, sí. Es muy, 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 para los paisajes y todo muy lindo ahí para pasarnos. Y no, el rato más que se dura, ¿no hay problema? No, no, no hay problema. Sí, más bien las paradas es aquí en la carretera, ahí donde están arreglando la calle. Es más incómodo eso que la vuelta, sí.